Diez escuelas municipales de la comuna de Puerto Montt participaron de la cuarta versión de la Olimpiada de Cientia organizada por la Escuela Marcela Paz, el DEM del municipio local y el proyecto asociativo regional Explora Conicit a cargo de la Universidad de los Lagos. Durante los tres días del evento, los equipos participantes desarrollaron experimentos, presentaron sus resultados y respondieron a pruebas de conocimiento. Nos parece interesante que niños de enseñanza básica en este caso, de escuelas municipales de la comuna de Puerto Montt se acerquen a la ciencia de forma dinámica y con distintas actividades. En este contexto destacaron cuatro establecimientos puertomontinos Mención Honrosa para la Escuela Chamisa mientras que el tercer lugar fue para la Escuela España El segundo puesto quedó en manos de la Escuela Lícara Yen mientras que el primer lugar fue otorgado a los organizadores la Escuela Marcela Paz. Bueno, en primer lugar nos sentimos muy contentos ya que esta iniciativa nació en esta escuela con el objetivo de poder ayudar a nuestros niños en primer lugar a desarrollarse en el tema de la ciencia a la vez desarrollar competencias elevarse a la autoestima quisimos invitar a otras escuelas en esta oportunidad participaron 10 escuelas donde pudieron ellos indagar, experimentar y resolver experimentos relacionados con los temas que ellos están viendo durante todo el año. Años anteriores habíamos sacado segundo o tercer lugar entonces este año queríamos sacar el primero y nos unimos más y con mucha garra lo logramos. Cabe destacar que esta nueva versión de la Olimpiada de Cientia de la Escuela Marcela Paz basó sus experimentos y pruebas en torno a temáticas relacionadas a las ciencias naturales de nivel educación básica mostrando a los equipos participantes un excelente nivel de conocimiento.